Sí, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Retomamos el contacto porque vamos a hablar de beneficios. Durante todo el año hemos comentado lo que fue en su minuto el IFE, está ahora el tema de la PGU, la Pensión Garantizada Universal, que fíjese que hay bastante gente que todavía no accede a este beneficio que le permite, entre otras cosas, recibir un billetito extra cuando usted se pague su pensión. Y estamos nosotros en el IPS, en el Instituto de Previsión Social, acá en Temuco, en la dirección regional, porque vamos a conocer detalles sobre la PGU, quiénes pueden postular, cómo postular, y lo que a usted se le ocurra a Miguel Ángel Carrillo, porque usted sí que tiene preguntas. Vamos a invitar de inmediato al director del IPS, la Araucanía, Joaquín Núñez. Por favor, director, esto es como los programas de aquellos años, ¿no? ¿Cómo está, director? Bien, bien, muchas gracias. Saludos, ¿cierto, Miguel Ángel? Y, bueno, agradecer también a Ufromedio la posibilidad de poder difundir y también escuchar las inquietudes que pueden ir saliendo de nuestros usuarios. Director, a inicios de año, por ahí por febrero, marzo, comenzamos a escuchar el concepto PGU, o la Pensión Garantizada Universal. Contextualicemos un poquitito en qué consiste el beneficio. Sí, primero que todo, tal como tú mencionas, Cristian, nace en el mes de febrero la Pensión Garantizada Universal. Primero que todo es un beneficio monetario, una pensión que entrega el IPS, Instituto de Previsión Social, a todas aquellas personas que tengan 65 años o más y cumplen algunos requisitos. Este beneficio vino a reemplazar lo que antiguamente se conocía como la Pensión Básica Solidaria de Vejez o también el aporte previsional solidario de vejez. Entonces, esos dos beneficios se reemplazaron, se eliminaron, ¿cierto? Y nace, en reemplazo de ello, la Pensión Garantizada Universal que entró en funcionamiento en el mes de febrero y desde el mes de agosto se ampliaron sus requisitos que ya se encuentran vigentes y que hoy día vamos a ver. Sí. A ver, cuéntenos un poquitito. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir las personas que quieran saber, ¿no?, si pueden o no acceder a este beneficio? Especialmente los requisitos son cuatro, no sé si lo pueden... Los requisitos son cuatro para acceder a la PGU. Primero, la edad. Tanto para hombres como para mujeres son 65 años, ¿cierto?, el requisito legal. 65 años o más. En segundo lugar, la vulnerabilidad. Las personas tienen que estar dentro del 90% de menores ingresos. Y esto igual es un salto importante. Recordemos que anteriormente a esta ley el requisito de vulnerabilidad correspondía al 60%. Es decir, que seguimos del 60% hasta el 90% de vulnerabilidad. El tercer requisito son los ingresos. La pensión que tenga la persona o la pensión base original, ¿cierto?, tiene que ser de menor a 1.048.000 pesos para hombres y para mujeres. Y el cuarto requisito es la residencia en Chile. Tiene que tener más de 20 años de residencia en Chile continuo o discontinuo. Y en los últimos cuatro años haber estado en nuestro país. Por ejemplo, si yo, en el mejor de los casos, ¿no?, mi pensión. Aquí me voy a poner yo como ejemplo. Mi pensión en un par de años más fuera de 1.047.000 pesos. ¿Yo podría acceder, no? Si su pensión original fuera de 1.047.000 y cumple el resto de los requisitos, lo más probable es que pudiese postular, ¿cierto?, el beneficio y eventualmente acceder a una parte proporcional de ello, porque está justo en el tope. Ya, perfecto. Ahora, sobre esa proporcionalidad, ¿no?, ¿cómo funciona el tema? ¿Quiénes reciben el 100% y a quiénes se les va, por decirlo de alguna forma, cortando la cola? Muy buena consulta, porque efectivamente la PGU tiene dos tramos. Primero, todas aquellas personas que tienen una pensión base original de hasta 660.000 pesos, es decir, de 660.000 pesos hacia abajo, van a recibir el monto total de la PGU, que hoy día está en 193.917 pesos. O sea, a su actual pensión se les van a sumar estos 190.000. Exactamente. Un ejemplo, si tiene una pensión de 500.000 pesos, se le van a dar 193.917 pesos. Si tiene una pensión de 200.000 pesos, se le van a dar 193.917 pesos adicionales. Pero sí, ese es el primer tramo. El segundo tramo es si tu pensión base original es superior a los 660.000 pesos y menor a los 1.048.000. Es decir, entre 660.000 y 1.048.000, ahí el monto de la PGU va a ser proporcional al monto cierto de la pensión. Por ejemplo, si tiene una pensión de 700.000, la PGU no va a ser el total, va a ser unos 160.000 pesos aproximadamente. Y así va descontando a medida que va aumentando la pensión. Exacto. Por ejemplo, entonces tu caso que tú me decías, que si tu monto de pensión llega a 1.047.000 pesos, que sería una muy buena pensión para ti, el monto de la PGU llegaría, no sé, a unos 10.000 pesos, por ejemplo, o 5.000 pesos, que sería un margen no más. Director, ¿cuánto es la población más o menos en la región de la Araucanía que debería estar con el beneficio y cuál es el catastro que se ha realizado? ¿De cuántas personas actualmente cuentan con el beneficio y cuántas son las que faltan? Importante comentar que a la fecha ya tenemos 123.000 adultas y adultos mayores que tienen PGU en la región. Estamos hablando que más del 83% de los adultos mayores de la región tienen hoy día el beneficio. Desde febrero a la fecha, más de 20.000 solicitudes de PGU se han ingresado en la región. Y todavía nos falta un trecho, sí. Todavía tenemos que seguir trabajando y para eso, junto con la Seremia del Trabajo y Previsión Social Claudia Tapia de la Peña, estamos en un trabajo constante con ambas delegaciones, tanto en la presidencial regional como también en la de Mayico, realizando actividades para poder llegar a quienes faltan. ¿Y cuántos son los que faltan? Hoy día superan un poco más de las 4.000 adultas mayores y adultos mayores que, teniendo potencialmente los requisitos, aún no los solicitan. Y entonces estamos haciendo un llamado para ello. ¿Y cómo lo puede hacer la gente? ¿Dónde debe preguntar para ver si, bueno, si cumple con cada uno de los requisitos? Si tiene más de 65, si ya recibe una pensión, si tiene residencia en nuestro país y si está dentro del 90% más vulnerable en nuestro país. ¿Dónde debe preguntar? Efectivamente, las alternativas para solicitar la PGU, el Instituto de Previsión Social, ha buscado, por mandato del presidente de la República, Gabriel Boric, diversificar las posibilidades de solicitarla. Y para eso, primero, tenemos nuestras sucursales Chile Tiende, ¿cierto? Las presenciales. Hoy día en la región tenemos 19 puntos de atención, más nuestra oficina móvil. Cada vez que usted encuentra una sucursal más cercana, solamente con su sede o la identidad, usted puede ir, si cumpliendo los requisitos, tal como tú dices, Cristian, y solicitar la PGU. Otra alternativa, si lo puede hacer de manera en línea, ¿cierto? Por internet, puede hacerlo a través de la página chiletiende.cl, donde usted solamente primero, indicando su ruta y su fecha de nacimiento, va a poder ser filtrado con los requisitos y si le da el check, ¿cierto? Si se puede hacer la solicitud, lo va a derivar inmediatamente a la página con su clave única y va a poder hacer el ingreso de la solicitud. Director, desde el momento de que, no sé, se inicia el proceso, ¿no? Porque asumimos que también se puede hacer por internet y de forma presencial, que se inicia el proceso para solicitar el beneficio, ¿cuánto demora más o menos? El trámite está demorando en promedio, en promedio unos 40 días aproximadamente, ¿ya? A veces puede demorar un poco menos, a veces un poco más, principalmente cuando hay una revisión de carácteres socioeconómicos, algún, por ejemplo, si dejó de trabajar hace poco la persona, hay que verificar bien el nivel de ingresos, porque probablemente cuando trabajaba tenía ingresos más altos que cuando ahora estaba pensionado, entonces, pero en promedio son 40 días, 40, 45 días los que demora el trámite desde que se solicita. Ahora bien, si el trámite demora más, es importante decir que el beneficio se va a pagar desde la fecha de la solicitud. Supongamos un caso, un caso más complicado que demore varios meses, por ejemplo, dos meses, ¿ya? 60 días. Lo solicitó hoy día, ¿cierto? A fines de octubre y se resuelve a principios de diciembre. En diciembre se le va a pagar octubre, noviembre y diciembre, ¿ya? Es decir, es retroactivo desde la fecha de solicitud. O sea, va a salir a tu ursón igual, ¿no? Igual va a recibir ahí a fin de mes los tres meses. Exactamente, por eso es importante y el llamado que hacemos hoy día a todos quienes nos ven y también nos escuchan, ¿cierto? Que si usted cree pensar que cumple los requisitos, no lo dude. Si tiene acceso a la página web, hágalo otra vez de la página web. Si usted no tiene acceso, pero tiene nietos, sobrinos, hijos, ¿cierto? O hijas que lo pueden hacer, también haga la consulta, que los familiares le puedan ayudar a pesquisar eso y a revisar con sus datos. Y luego de eso, pasar, ¿cierto? A nuestras sucursales, si lo prefiere, o también hacerlo con sus claves únicas. Y me faltó un canal también para poder hacer la solicitud. A partir de la pandemia, nosotros como IPS hemos crecido con otros canales de atención. Y tenemos un nuevo canal, una nueva sucursal, que se llama Sucursal Virtual, que es a través de Video Atención, donde a través, sin clave única, a través de la página Chilatiende, te conectas con funcionarios y funcionarias de Chilatiende que te van a atender por Video Atención y van a hacer todos los trámites, no solamente PGU, poderes u otros. Miguel Ángel Carrillo, preguntas, y yo estoy seguro que tiene más de una. Sí, tengo más de una. Pero me ha respondido varias de las que estaban acá con nuestros seguidores. Porque la primera era, ¿cómo se hace? Si es automático o hay que inscribirse. Nos queda claro que hay que inscribirse en la voluntad de recibir este beneficio. Y me dice, acá nuestra seguidora Gladys Curín dice, un familiar inició el trámite en agosto, le dijeron que se demoraba 45 días, tal como lo hizo su invitado, pero lleva tres meses y aún no hay novedades. ¿Cómo puede ella saber cuánto más va a esperar? ¿Hay algún trámite entre medio entre que reciba el beneficio y que postuló para ver cómo va en línea o si falta algún documento? Director. Bueno, primero que todo, ¿cierto? Mencionar que documentos adicionales del usuario no vamos a requerir. Eso igual es importante mencionar. Lo más seguro que puede ocurrir es que si una solicitud se demora más de un tiempo promedio, como bien decía, de 45 días, puede ser porque se está avaliando alguna información socioeconómica, se pidió algún antecedente a otra institución. Ustedes deben saber que el IPS, a través del mandato de la ley, nosotros tenemos que solicitar y requerir los antecedentes a distintas instituciones. A impuestos internos, a las distintas instituciones que nos van reportando la superintendencia de pensiones y otros que nos van indicando su nivel de ingreso, su nivel de situación socioeconómica, también el nivel de pensión, y con ello se constituye, ¿cierto?, si la persona focaliza. A veces eso puede demorar un poco más o no, pero si pasa más tiempo, la recomendación que hacemos es que asistan a nuestras sucursales de modo tal de que pueda incluso dejar un reclamo para que se pueda acelerar más ese trámite. Director, a ver, se me quedaba algo bien. ¿Pueden postular personas que están pensionadas por AFP y por estas empresas de seguro? ¿Ellos también lo pueden hacer? Exactamente. Y de hecho voy a aclarar algo más que esta nueva ley y este beneficio trae como una novedad, ¿cierto?, a diferencia de lo que existía antes. Primero, recordarle a todos nuestros adultos y adultos mayores que este beneficio corre tanto para las pensiones de AFP, compañías de seguro, ¿cierto?, como rentas vitalicias u otros, también personas que tienen alguna pensión de régimen antiguo, administrada por el IPS, y también considera a aquellos adultos y adultos mayores que aún no están pensionados y que se encuentran en vía laboral activa. Esto igual es importante. Anteriormente eso no ocurría, siempre tenía que estar pensionado. No. Hoy día este beneficio, por ejemplo, un adulto mayor o una adulta mayor, que tiene 65 años, que está trabajando porque, bueno, no sé si lamentable o afortunadamente, pero tiene una vía laboral activa y está trabajando todavía con un nivel de ingresos menor a un millón de pesos. Además de eso, cumple con los criterios de estar dentro del 90% de menores de ingresos. Y es residente en Chile o es Chile, ¿no es cierto?, va a poder solicitar el beneficio y también lo va a poder obtener, independiente que esté pensionada o no esté pensionada. Y eso igual es importante. Director, ¿por qué no se hizo esto automático? Así como otros beneficios. Bueno, efectivamente, nosotros como IPS hacemos cursar y mandatar lo que la ley establece. La ley estableció que este beneficio, como el resto de los beneficios que nosotros administramos, se tiene que solicitar. Porque es importante, ¿cierto?, también ir evaluando los aspectos de vulnerabilidad, que van variando con el tiempo. En algún momento uno puede tener una vulnerabilidad más alta. Yo creo que más de los que nos ven hoy día les ha pasado que de repente estamos en el 60% del registro social de los hogares y de repente aparecemos en el 40% o de repente volvemos a subir. Y eso es porque es relativo. Entonces, lo importante hoy día mencionar es que las personas puedan solicitar este beneficio. Estamos llegando cada vez más a personas de todo el territorio de la región. Estamos realizando actividades. Por ejemplo, mañana vamos a estar en Curarregüe, en Villarrica, en Angol, vamos a estar esta semana también, en Galvarino, precisamente realizando diálogos y atenciones y operativos para poder recibir a nuestros adultos mayores a que soliciten la PGU. Miguel Ángel Carrillo. Me siguen haciendo la pega. Están anticipándose a varias respuestas y eso es bueno. Eugenio Canilado me dice, han habido muchos rechazos cumpliendo requisitos. ¿Dónde reclaman si tiene requisitos para la PGU? Muy buena la consulta, Miguel Ángel. Si algún usuario o usuaria hizo su solicitud, salió rechazado porque, según la pesquisa que nosotros hicimos, no cumplía algún requisito, pero sigue pensando que en realidad sí. O también, durante la solicitud cambió su situación, ¿cierto? Favorablemente para ella o para él. Se puede hacer un reclamo. Tiene dos vías. O sea, tiene tres vías. La puede hacer a través del teléfono, llamando al 101 de Chile Tiende, a veces está medio colapsado, pero si no quiere usar esa vía, lo puede usar a través de la página chiletiende.cl, donde la sección reclamos o de formulario que aparece arriba, a mano derecha, puede hacer el reclamo. O en su defecto, venir a nuestros sucursales. Y también vamos a dejar ingresado el reclamo, indicando cuál es el motivo. Y también se pueden ingresar más antecedentes físicos o escaneados, vía foto, vía PDF, a través de la solicitud. Director, algo que no se nos puede quedar en el tintero, que tiene relación con los correos electrónicos también que están enviando ustedes, ¿no? Bajo ninguna circunstancia, lo comentábamos antes del contacto a Miguel Ángel, y aquí también el llamado a la precaución, ¿no? De la gente, bajo ninguna circunstancia, entregar algún antecedente personal o pinchar algún link, bajo ningún motivo, se solicitan ese tipo de requisitos, por ejemplo, para postular, ya sea a través de internet o algo por el estilo. Exactamente. Muy importante y muy sensible también la materia. Primero que todo, bajo el mandato de poder llegar a la mayor cantidad de adultos mayores, hoy día el IPS, a través del Ministerio del Trabajo y también con la Seremia del Trabajo y Previsión Social, estamos llegando a través de una campaña de difusión. Y el IPS está haciendo notificaciones a adultos y adultos mayores con potenciales que cumplen potencialmente los requisitos. ¿Y cuál es uno de esos mensajes, por ejemplo, el que estoy mostrando en pantalla acá, donde ustedes pueden observar el formato del correo electrónico que llega? ¿Ya? Que ahí les va a empezar a compartir. Ese es el formato del tipo de correo electrónico donde le va a señalar o le va a describir que cumple potencialmente los requisitos, pero nunca lo va a derivar inmediatamente a un link. Simplemente lo va a orientar respecto de cuáles son las alternativas para que lo solicite. ¿Ya? Así también le puede llegar un mensaje de texto que tampoco lo va a derivar con ningún link. Solamente le va a dar información relativa al beneficio y que se acerque o que pueda llamar al call center para pedir información. Esto es muy importante porque hoy día hemos estado recibiendo, de hecho es más, te cuento Cristian, que nosotros estuvimos en una reunión no hace poco con el equipo directivo del servicio a nivel regional. Y una de nuestras jefaturas, ¿sabes qué? En ese momento recibió una llamada telefónica de una persona que lo estaba buscando estafar a uno de nuestros funcionarios, haciéndose pasar por otro funcionario explicando que lo llamaba porque tenía un bono pendiente y que si le daba los antecedentes de la cuenta se lo podían depositar inmediatamente. Eso, si alguien lo llama con esos antecedentes, eso es falso, eso no es real. Ni el instituto, ni ninguna institución de gobierno, ni el Estado la va a llamar para esos motivos. Así que el llamado es a prevenir, a estar alerta y también a denunciar. Si usted encuentra y lo llaman y tiene esos antecedentes, denuncie. Y tampoco haga caso de ello porque nunca le vamos a pedir ningún tipo de dato ni clave. Miguel Ángel Carrillo. Perfecto. No sé si le queda algo por ahí entre medio. Sí, lo último. A ver, cante que lo estamos escuchando acá. Este valor, ese estático, por así decirlo, o sea, no va a cambiar o va a tener variación de aumento, lo que alguien podría esperar, conjuntamente con lo que va a hacer, Cristian, este anuncio de campaña que hizo el presidente Boric, en orden a nivelar en aproximadamente 500 mil pesos la pensión que tendrían los chilenos al final de su periodo. Podría aumentar este monto, director, ¿no? Bueno, primero que todo mencionar que el monto de la PGU, la ley establece que se actualiza y se reajusta anualmente a la variación del IPC. Eso es lo primero. O sea, estos 193.917 pesos, recordemos que cuando la ley nació eran 185 mil. O sea, ya este año ya aumentó de acuerdo a la variación del IPC. Sin embargo, efectivamente, Miguel Ángel hace una muy buena consulta porque el gobierno, ¿cierto? El presidente Boric, dentro de su programa de gobierno, ha establecido una reforma previsional que estamos a puertas, ¿cierto? De ser anunciada. Una de ellas, ¿cierto? Ya se conoce, que es llegar a una PGU más alta, un monto mayor. Por lo tanto, vamos a estar muy atentos, ¿cierto? Y esperamos que tenga un muy buen asidero y resultado para que esa reforma sea provechosa y sea beneficiosa para nuestros adultos y adultos mayores y pueda llegar al monto establecido en el programa de gobierno que esperamos que llegue a los 250 mil pesos, ¿cierto? Y esa es parte del mandato. Pero lo que hoy día existe, y para tener súper claro a las personas que hoy día nos ven, nos escuchan también, y que no entre en duda, es que hoy día el beneficio llega a 193.917 pesos, se reajusta anualmente y, eventualmente, si la reforma previsional sale, ¿cierto? Aireosa y provechosa en el Congreso, llegaría a ser a un monto más alto también. O sea, el próximo año ya estaríamos hablando que estaríamos por los 200 mil pesos aproximadamente de PGU. Con el reajuste de IPC, probablemente sí. Sí. Miguel Ángel.